¡Suscríbete al canal! Finanzas otorgó ese espacio presupuestario para la adquisición de vacunas e insumos para atender la pandemia el próximo año. Transportistas no respetan el aforo. Según la Defensoría del Usuario, las unidades de transporte público irrespetan el número de pasajeros permitido. Orgullo Nacional. No se puede perder la entrevista con el cantante Arodi, quien se hiciera acreedor a un Grammy Latino. Hoy en la zona 18 de la ciudad, las autoridades del Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil realizaron una serie de allanamientos. Dos personas capturadas, armas y drogas incautadas. Es el resultado de estos allanamientos. El tema relacionado a las extorsiones. La Policía Nacional Civil, a través de investigación criminal, realizó dos allanamientos. Esto como parte de un seguimiento que le dan por algunos documentos que habrían encontrado en otras ocasiones, situaciones que dieron como punto aquí en Lomas de Santa Faz, zona 18. Así es, Samuel. Este día se han llevado a cabo dos allanamientos en conjunto con el Ministerio Público en esta área de la zona 18. Específicamente en este lugar de la sector 3, Manzana K, lote 4 de la Colonia Lomas de Santa Faz, donde se han encontrado varias bolsas con marihuana. Se han encontrado teléfonos celulares y se detiene a Jeremy Jafet de León, de 18 años, alias El Enano, y a Menfield Giovanni Morales Pérez, de 18, alias El Homero. Según las investigaciones, estos dos individuos son integrantes de la Mara 18 y se dedican a la distribución de droga y a cometer hechos delictivos en distintos sectores del área de la zona 18. También se han encontrado municiones de distintos calibres, así también como un cargador para arma de fuego. Fue importante también la denuncia 1561, el número de denuncia anónima, que es muy importante para la policía. Sin embargo, la Policía Nacional Civil, a través de investigación criminal, siempre indicó que en base a lo localizado en este punto, en este inmueble, hay documentos que se secuestran como parte de evidencia para dar aún más seguimiento, porque esto podría no terminar acá. Así es, se le da un seguimiento a toda la información y a todo que pueda en todo momento recabar, en este caso, tanto la Policía Nacional Civil como también el Ministerio Público, para fortalecer los procesos de investigación y así poder dar con los presuntos responsables de cometer otro tipo de actos ilícitos, actos que van en contra de la ley. Y de esta manera, pues, agradecemos siempre la denuncia y de esta manera se responde con este tipo de actividades que se realizan diariamente en esto en seguimiento a los casos de investigación. En base a lo que han indicado las autoridades de la Policía Nacional Civil, entonces se podrían llevar a cabo algunas otras diligencias, siempre en el sector de la zona 18 e incluso en sectores cercanos. Imágenes captadas por mi compañero Berner Álvarez. Soy Samuel Orozco. El proceso de vacunación contra el COVID-19 continúa avanzando. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recibieron el jueves pasado una serie de dosis Pfizer, poco más de un millón, pero hoy se presentó una masiva afluencia de personas en el centro de vacunación ubicado en Mariscal Zavala. Los menores de edad acompañados de sus padres de familia se dieron cita desde muy temprano para poder inocularse. Como se había anunciado por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Defensa Nacional, la vacuna Pfizer para niños y también hablamos mujeres mayores de edad embarazadas con cuatro meses de gestación como mínimo y que sea de forma voluntaria, se comenzó a aplicar el fin de semana. Entonces, las largas filas de vehículos denotaban más o menos la cantidad de personas que venían a ponerle la vacuna a sus hijos. Estamos hablando de la vacuna Pfizer en primera y segunda dosis y también para mujeres en embarazo, pero mayores de edad y como mínimo cuatro meses de gestación de forma voluntaria. Ahí observa usted cómo se hacía el ordenamiento vehicular, pero que también en su momento causó bastante tránsito en el sector de la zona 18. ¿Por qué? Porque muchos se cruzaban de lo que viene de ese punto de la Calzada La Paz, también de lo que viene de la ruta al Atlántico. Por ejemplo, aquí en el Mariscal Zavala existe la modalidad peatonal y vehicular. En este caso estamos hablando de que se forman las largas filas de vehículos, pero esta ya es la parte de adentro donde cada uno está haciendo la fila, no se baja del vehículo y llegamos a este punto donde está una de las galeras. Aquí a la persona le colocan su vacuna y pues hay un camino, un sendero para poder ya dirigirse a otra parte. Llegar a este punto son atendidos por especialistas del Ejército de Guatemala, quienes son los que están aplicando. Repito, la primera y segunda dosis de vacuna Pfizer en las edades que ya hemos mencionado. En este caso se formaron cinco líneas de vehículos, las cuales las filas llegan más o menos a unos 600 metros, que es lo que estamos calculando en esta ocasión y el ordenamiento vehicular se tiene que mantener. Nadie puede descender de su vehículo ni antes de ser vacunado ni después de ser vacunado. Cuando hablamos de la modalidad peatonal específicamente se comienzan a hacer las filas en este punto, se hace el proceso de registro y finalmente se llega aquí al salón, los espejos. Esto hablamos de Mariscal Zavala. Cuando ya pues terminan acá, la salida igualmente es de forma peatonal. Algunas personas preguntaban que si querían entrar de forma peatonal y después entran sus vehículos. Lo que sucede es que se van a hacer más largas filas de vehículos. O viene peatonal o viene de forma vehicular. Esto es lo que han establecido las autoridades. Miles de personas fueron las que ingresaron este fin de semana hacia estas instalaciones. El horario es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, indicó el vocero de la Defensa Nacional que esto podría ser flexible según la afluencia y según lo que se esté registrando a las 9 de la noche. Imágenes que han sido captadas por mi compañero Berner Álvarez. Soy Samuel Orozco. En tanto, el centro de vacunación que ha sido habilitado en la Academia de la Policía Nacional Civil en zona 6 se ha realizado el proceso tanto de forma peatonal como vehicular. En los alrededores de los centros de vacunación de la Policía Nacional Civil también se observaron largas filas de vehículos y de personas que lo hicieron de forma peatonal porque se cuenta con las dos modalidades. El oficial Jorge Aguilar Chinchilla informó sobre los centros de vacunación, dónde están ubicados y qué vacuna es la que se está suministrando. En este caso, la Policía Nacional Civil también está apoyando al Ministerio de Salud colocando en este caso dosis para combatir el COVID-19, en este caso para prevenir a través de estas vacunas, específicamente la vacuna Pfizer a menores de edad y también a personas, mujeres embarazadas. Se está colocando este fármaco en el sector de la zona 6, específicamente en la Academia de la Policía Nacional Civil, también en el Parque Central se mantienen elementos policiales colocando esta vacuna contra el COVID-19 y en el área de la Municipalidad de Palencia y también en la Municipalidad de Villanueva. Los elementos policiales están apoyando, en este caso colocando este fármaco para inmunizar a las personas contra este COVID-19. Sin embargo, los horarios también estarían un tanto flexibles durante la semana y el fin de semana. En este caso, la Policía Nacional Civil está aplicando las dosis contra el COVID-19 en los horarios de 7 a 5 de la tarde, de lunes a domingo, pero con un horario flexible de acuerdo a la cantidad de personas que estén asistiendo a los mismos, tomando en cuenta que durante este fin de semana se ha observado una gran cantidad de personas, una afluencia de personas que están acercándose a los distintos centros de vacunación a nivel nacional. En este caso, recordaron que Pfizer es la vacuna que se está suministrando en estos centros de vacunación. Hablemos, por ejemplo, de la zona 6 capitalina en la academia. En este caso, imágenes captadas por mi compañero Berner Álvarez. Soy Samuel Orozco. Y los representantes del centro de vacunación de la Plaza Central indicaron que se encuentran abastecidos para atender durante toda la semana a los menores de edad y las mujeres embarazadas que deban vacunarse con Pfizer. Con la llegada del nuevo lote de vacunas Pfizer, los centros de vacunación se encuentran abastecidos para atender a menores de edad y mujeres embarazadas. Así el caso del centro de vacunación del Parque Central, en donde se están atendiendo a más de 800 personas diarias. Los encargados indican que han visto el interés de los jóvenes por obtener la vacuna. Estamos bastante contentos porque en realidad los jóvenes están muy interesados en administrarse su vacuna. Y nosotros el día de hoy empezamos con la administración de la vacuna Pfizer para ellos. Y también agradeciendo a los papás porque ellos somos más interesados en traerlos. Entonces, ha habido bastante movimiento, bastante afluencia de jóvenes. Y pues nosotros estamos atendiendo ya desde hoy y administrando esta vacuna. Pensamos que podemos continuar toda la semana todavía con esta vacuna. Es decir, hay en existencia. Esto no hay de qué preocuparse. Así es, tenemos aproximadamente planificado para administrar mil dosis diarias. Y pues nuestro horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sin embargo, si hay personas que todavía buscan de su vacuna, pues estamos aquí hasta que se termine la agenda. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes vinieron el día de hoy, doctora? Yo pensaría que como se está vacunando a embarazadas, también con vacuna Pfizer, se está administrando la segunda dosis a los adultos que ya tienen su primera dosis, unas 800 personas adolescentes. La modalidad en el parque central es peatonal y en vehículo. Y aunque la afluencia es alta, el mecanismo es rápido y permite que las personas que llegan no tengan que esperar tanto tiempo para aplicarse sus respectivas dosis. Recientemente algunos espectáculos públicos han sido habilitados. Situación que motiva a extremar las medidas de bioseguridad. Incluso el sector salud ha brindado un mensaje a la población precisamente para que respeten especialmente ese distanciamiento físico y el uso correcto de la mascarilla. Tras los resultados del mapa epidemiológico. Que indica que cada vez hay municipios en color naranja y amarillo. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha decidido retirar algunas restricciones y permitir la realización de algunos espectáculos públicos. Mencionando el aforo controlado en estadios y la realización de procesiones. Manifestando que volver a realizar actividades cotidianas es parte de la evolución de la pandemia y el avance de la vacunación en el país. Recordemos que en este momento estamos viendo ya resultados en el mapa derivado del semáforo en donde hay cambios significativos en relación al comportamiento de la pandemia. El hecho de empezar a abrir opciones y oportunidades de forma temprana por ejemplo el anuncio de la apertura futura a procesiones no significa que se abandone el cumplimiento de los protocolos ni significa que se abandone lo que el semáforo nos dicte. Lo que sí es real es que son actividades que deben ser programadas y por lo tanto esta programación conlleva pues todo un ciclo de preparación. El funcionario afirmó que si las medidas de bioseguridad no se cumplen en la realización de eventos públicos o si el semáforo epidemiológico cambia de color, las restricciones se tendrán que imponer nuevamente. Tenemos la herramienta del semáforo vigente y este semáforo seguirá siendo vigente. Si en algún momento las condiciones en el número de contagios cambiaron, en ese momento tendremos que regresar a medidas de restricción. Por otra parte la vacuna AstraZeneca sería una opción para aplicar la tercera dosis contra el COVID-19, esto como refuerzo a la lucha de esta enfermedad en nuestro país. Guatemala podría sumarse al grupo de países que han iniciado con aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para refuerzo, pues el Sistema Integral de Atención en Salud anunció que avanzan en los análisis. La vacuna que se utilizaría como refuerzo sería AstraZeneca, incluso en el caso de Sputnik podrían utilizar Sputnik Light o una combinación con Moderna, pero aún se analiza. También el tema de la dosis de refuerzo que aplicaría específicamente, si mal no tengo entendido, con la vacuna AstraZeneca. ¿Qué es la que se puede aplicar? Específicamente, recordemos, para la vacuna de Sputnik no aplica, aunque hay estudios de la combinación de primera dosis de Sputnik con segunda dosis de Moderna, pero son estudios que están ahorita de momento, pero específicamente en el refuerzo, específicamente con el tema de AstraZeneca, específicamente seis meses después de la segunda dosis. El grupo prioritario para la aplicación de las dosis de refuerzo serían adultos mayores y enfermos crónicos, método utilizado en otros países y de momento se descartan a menores de edad. A la que más se tiene considerados, al mayor de 65 años de edad y personal con mayor riesgo de morbilidad. Es el específico y donde hay más estudios relacionados al tema. En el menor de edad todavía no hay mayores estudios que tengan sobre el mismo. Países como Israel, Francia, Alemania y Rusia han comenzado con la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 en su población. Sin embargo, los países de América Latina no se han quedado atrás, pues Chile, República Dominicana y Uruguay han aplicado la tercera dosis. Y de acuerdo a un estudio que realizaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se puede afirmar que en la actualidad podrían haber más de tres millones de personas diabéticas en Guatemala. Obesidad causada por mala alimentación, falta de ejercicio, hipertensión, problemas renales y de la vista, son palabras que tienen un común denominador en muchos casos, la diabetes. El último estudio daba cuenta que en 2015 habían cerca de 2.5 millones de guatemaltecos diabéticos, pero las estimaciones del Ministerio de Salud refieren que para 2021 podrían haber más de tres millones. Y vemos cómo ha incrementado, cada cinco años se ha duplicado. Y la obesidad, que es el principal factor de riesgo, también está altísimo, tenemos 70%, estamos en el tercer lugar en América de sobrepeso de obesidad, solo nos ganan Estados Unidos y México. Así es que podemos esperar que tengamos más de tres millones ahorita, al igual que la hipertensión, que la hipertensión sí hay más, pues porque actualmente hay más de cuatro millones de hipertensos en Guatemala. Así es que la situación es muy problemática y debemos tratar de que todas las acciones que se están haciendo sean implementadas. Y una de esas, la más importante tal vez ahorita, es la ley de promoción de alimentación saludable. La tendencia es que cada vez más personas jóvenes a partir de los 20 años son diagnosticadas con este padecimiento, por lo que es muy importante fomentar desde la niñez hábitos como el de la alimentación saludable y la práctica del ejercicio, indico el experto. Y seguimos con información de carácter judicial en el sistema de justicia, se han impuesto fianzas millonarias a expresidentes de la república, esto con el fin de evitar el ingreso a una cárcel en el sistema penitenciario. En el caso por defraudación aduanera La Línea, el 15 de noviembre, las jueces del Tribunal B de Mayor Riesgo resolvieron otorgarle al expresidente de la república, Otto Pérez Molina, una libertad condicional. Al exfuncionario le impusieron una caución económica de 13 millones de quechales para dejar la cárcel. Lleva privado a su libertad más de seis años. Según el exjefe de Estado, no tiene el dinero para pagar la fianza que resolvieron las juezas. El exmandatario no es el primer expresidente al que le imponen una millonaria caución económica para evitar su ingreso o su salida de una prisión. En mayo del 2018, al expresidente Álvaro Colón Caballeros le impusieron una fianza de un millón de quechales para quedar en libertad condicional y enfrenta la justicia por fraude y peculado en el caso transurbano. Y en octubre del 2008, al exjefe de Estado, Alfonso Portillo, logró evitar su ingreso a una cárcel de sistema penitenciario cancelando una caución económica de un millón de quechales. El expresidente del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, podría pedir otra audiencia ante las juezas del caso La Línea para solicitar una disminución de la fianza de 13 millones de quechales. Además, no podría salir si cancela la caución económica porque también debe pedir una libertad en el caso cooptación del Estado. La ley de extradición ha permitido la entrega de altos funcionarios de Guatemala a Estados Unidos, entre estos el expresidente de la República, Alfonso Portillo. La ley de extradición surgió en el ámbito legal en Guatemala en el 2008, con la votación que hicieron los diputados al Congreso de la República y la ratificación que hizo el expresidente de la República, Álvaro Colón Caballeros. Dicha ley permite la entrega de un ciudadano guatemalteco o de otro país capturado en Guatemala al país que lo requiere para que enfrente un juicio por la posible comisión de un hecho ilegal en la nación que solicitó su extradición. Con la ley de extradición han sido entregados a los Estados Unidos decenas de personas, en su mayoría por actividades relacionadas al narcotráfico. El 24 de mayo del 2013, el expresidente de la República, Alfonso Portillo, se convirtió en ser el primer exmandatario de la nación en ser extraditado a los Estados Unidos por el cargo de conspiración para el lavado de dinero. Una investigación norteamericana estableció que usó el sistema bancario de aquel país para lavar 70 millones de quechales. El 22 de mayo del 2014, un tribunal del Distrito Sul de Nueva York lo declaró culpable. El gobierno de Estados Unidos pidió la extradición de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, y del exministro, Mauricio López Bonilla, por actividades relacionadas al trasiego de drogas. En junio del 2017, Roxana Valdetti, ante los jueces del Tribunal Quinto Penal, aceptó su entrega a la justicia estadounidense. Y en agosto del mismo año, en el Tribunal Tercero Penal, se autorizó la entrega del exjefe de la cartera interior, Mauricio López Bonilla. La ley establece que Valdetti y López serán entregados a la justicia del país del norte cuando no tengan ningún caso penal pendiente por resolver en Guatemala. La ministra de Educación brindó declaraciones a Julio Leiva, un niño de 12 años que representó la niñez y adolescencia en el marco del Día Mundial de la Infancia. En la entrevista también hablaron del regreso de los estudiantes a las aulas. Hola, señora ministra, le quería hacer una pregunta, que es, ¿cuándo cree que todos los niños y niñas van a poder regresar a las escuelas presencialmente? Gracias, Julio, por esta oportunidad. Creo que los niños van a ser muy felices con esta noticia, porque el 2022 estamos ya listos, hemos preparado todo para poder regresar a la presencialidad. Y que los niños, tú puedas disfrutar del patio de tu escuela, de tu colegio, de volver a encontrarte con tu maestra, con tus compañeros y compañeras de clase. Entonces, ya esta es una buena noticia. Aprovechamos para darle las gracias a los maestros, a los maestros que te atienden a ti y que atienden a todos los niños en el país, hasta allá, en el área rural, que se vacunaron y que hacen posible que podamos tener ahora espacios seguros para recibir a los niños. Y ahora, que niños como tú, de 12 años en adelante, puedan también tener la opción de ir a vacunarse. Ya ayer, el ministro de Salud y yo pudimos empezar a trabajar ese plan de coordinación para iniciar con la vacunación de los niños de 12 a 17 años. Y para nosotros, eso es una alegría, es una buena noticia que, a través de tu reportaje, le llevas hoy a todos los niños del país. Vamos en el 2022, de regreso a la presencialidad. ¿Y algún mensaje en especial a la niñez y adolescencia guatemalteca? El otro año, primero Dios, volvemos a clases. Nos hemos preparado para recibirlos. Hemos trabajado con los maestros, un módulo de apoyo psicoemocional para poder recibir a los niños, encontrarnos con el corazón de los niños, con el corazón de los maestros y de los padres de familia, y poder empezar a escribir un capítulo de solidaridad, de armonía, de ayudarnos entre todos para poder crear esa nivelación de los aprendizajes. Gracias, Julio. Muchas gracias, señora ministra. Este fue el reportaje para la TN23 en el marco del Día Mundial de la Infancia. Muchas gracias. Este 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, y con este reporte, Julio Leiva representa a la niñez y adolescencia guatemalteca, para que a través de esta experiencia se tome en cuenta de las oportunidades que millones de niños, niñas y adolescentes deberían tener a nivel mundial. Unicef y Gallup realizaron la encuesta La Infancia en Transformación, aplicada a más de 21 mil adultos y jóvenes de 21 países, con el fin de comprender cómo se está transformando la infancia. Entre sus hallazgos se establece que los adolescentes y jóvenes son casi un 50% más propensos que las personas adultas a creer que el mundo se está convirtiendo en un lugar mejor con cada nueva generación. En la información internacional, en Estados Unidos, tras varios días de deliberaciones, un jurado emitió veredictos sobre el caso de Kylie Rittenhouse, que en el 2020 mató a dos hombres y una persona más resultó herida en Wisconsin durante disturbios en las protestas por la muerte de un afrodescendiente. H. Rittenhouse, no es culpable. Kyle Rittenhouse, quien mató a tiros a dos hombres e hirió a otro en medio de protestas y disturbios por la conducta policial en Kenosha, Wisconsin, fue declarado inocente el viernes de homicidio intencional y otros cuatro cargos, en un caso polémico que alimentó un debate nacional sobre el vigilantismo, los derechos de armas y la definición de autodefensa. Después de aproximadamente 26 horas de deliberación, el jurado pareció aceptar la explicación de Rittenhouse de que había actuado razonablemente en defensa propia en agosto de 2020, dos días después de que un oficial de policía blanco de Kenosha le disparara a Jacob Blake, un residente afroestadounidense. Ese verano estuvo marcado por los disturbios en todo el país, luego del asesinato de George Floyd por un oficial de policía de Minneapolis. Los padres de una de las dos víctimas, Anthony Huber, dijeron que están destrozados por este veredicto. Envía el mensaje inaceptable de que los civiles armados pueden aparecer en cualquier pueblo, incitar la violencia y luego utilizar el peligro que han creado para justificar disparar contra la gente en la calle. Un abogado de Rittenhouse habló sobre cómo se sienta ahora su cliente. Está aliviado y espera seguir adelante con su vida. El presidente Joe Biden reaccionó a la noticia de la inocencia de Rittenhouse, esto cuando el exmandatario Donald Trump había sido un gran defensor del joven. Estoy de acuerdo con la conclusión del jurado. El sistema de jurados funciona y tenemos que respetarlo. Mientras se temen posibles protestas en Kenosha y alrededor de Estados Unidos en reacción a este veredicto que está dividiendo el país, algunos abogados penalistas creen que este fue un juicio muy politizado, mientras otros, como Rich Díaz, afirman que tendrá implicaciones futuras, más a nivel social que penal, porque cada juicio tiene su historia independiente. Yo no creo que va a cambiar mucho, yo creo que va a motivar a personas a hacer lo que él hizo y va a causar que personas desistan de esa conducta por el miedo sencillamente de pasar por un juicio donde quizás con un jurado en el futuro te puedan dar 30 años de cárcel o una cadena perpetua. Según Robert Pellier, otro abogado penalista, este veredicto redefine el concepto de autodefensa para el futuro y podría incrementar la violencia en otras situaciones parecidas, frente a personas que se sentirán ahora más legitimadas a utilizar armas de manera injustificada y sin tener consecuencias. Jacopo Luzzi, Voz de América. Torrenciales lluvias se han presentado en el sur de la India, ya han dejado como saldo a 17 personas fallecidas y cuantiosos daños materiales debido a las inundaciones. Al menos 17 personas han muerto y decenas están desaparecidas en el estado de Andhara Pradesh, en el sur de la India, después de días de fuertes lluvias, dijeron las autoridades. El estado se ha visto afectado por los intensos torrentes desde el jueves, provocando inundaciones masivas en al menos cinco distritos. El número de muertos aumentó a 17 el viernes por la noche, después que tres personas murieran cuando un edificio se derrumbó, dijo la policía. Diez personas atrapadas bajo los escombros fueron rescatadas, pero dos siguen desaparecidas. Más temprano el viernes, al menos una docena de personas murieron cuando las fuertes inundaciones arrasaron el autobús en el que viajaban. Los esfuerzos de búsqueda y rescate de pasajeros desaparecidos continuaron este día. Se han reportado muertes en varios distritos en los últimos días y las autoridades advirtieron que las cifras podrían aumentar a medida que continúan las operaciones de rescate. Los equipos de la Fuerza Nacional de Socorro en casos de desastre se han desplegado en los distritos más vulnerables y más afectados y las autoridades locales han rescatado y evacuado a cientos de familias a hogares de refugio. Y de la India nos trasladamos hasta Australia, ya que debido a la crisis climática, los koalas están enfrentando una lucha para sobrevivir. La Organización de Rescate de Vida Silvestre Más Grande de Australia advirtió sobre el aumento de las llamadas a los koalas angustiados o heridos en Nueva Gales del Sur, ya que el marsupial se enfrenta a una amenaza de extinción en el estado. Un grupo de rescate de animales dijo que las llamadas sobre koalas posiblemente en peligro de extinción en la región habían aumentado en un 47% entre el 2017 y 2020. La alerta siguió a datos preocupantes recopilados por una investigación parlamentaria el año pasado, la cual mostró que los koalas podrían estar en peligro de extinción en partes de Australia, tan pronto como en 2050 como resultado de la urbanización, la deforestación y los incendios forestales. El informe dijo que se estima que 5 mil koalas murieron en incendios forestales en los últimos dos años. En junio, el gobierno local anunció un fondo de protección de koalas de 193 millones de dólares que se otorgará durante los próximos cinco años. El cambio climático está agregando una presión adicional a la población de koalas y amenazando seriamente a la especie. Estamos de regreso con más de TN23 y como cada sábado es momento de segmento oficios chapines a cargo del reportero del pueblo y esta vez viajamos hasta la aldea San José Pineda del municipio de Santa María Iztahuacán, esto en el departamento de Santa Rosa para que usted conozca el trabajo que realizan quienes se encargan de cortar la pacaya, un verdadero oficio chapín. Veamos. Y por supuesto nosotros estaremos muy atentos al próximo oficio chapín, mientras tanto resaltamos el trabajo que están realizando los productores de pacaya allá en el departamento de Santa Rosa, justo quienes viven en la aldea San José Pineda del municipio de Santa María Iztahuacán. Así que un fuerte abrazo hasta allá y esperamos que las cosechas sean cada vez mayores. Y cambiamos de tema, tenemos más información nacional en donde un motociclista ha fallecido, acá tiene usted toda la información. Un hombre fue arrollado aparentemente por el piloto de un vehículo tipo sedán cuando realizaba un giro en un. Esto se registró en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador. Los bomberos voluntarios indicaron que ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Algunos amigos indicaron que el motociclista regresaba de trabajar, sin embargo intentó hacer la maniobra, pero fue en ese momento cuando fue impactado. Las estadísticas del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil reflejan que más del 40% de accidentes de tránsito se ven involucrados motociclistas, por lo que hacen un llamado para mantener las precauciones correspondientes y con ello evitar el crecimiento de la estadística. Pero también largas filas de vehículos se formaron la mañana de este sábado en la carretera con rumbo hacia el Pacífico. Esto debido a que se registró un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 40.3 de la ruta antigua a Palinescuintla, en donde el piloto de un tráiler con su contenedor volcó. Esto provocó el cierre total por varias horas de la carretera y las largas filas llegaron hasta el ingreso de Villanueva. Después de varias maniobras, las autoridades lograron despejar la vía y comenzar a liberar el tránsito que detuvo a miles de personas que incluso optaron por apagar sus automotores. Tenemos más información en TN23 y lo hacemos en el mundo de la farándula acá en nuestro país. Ya le hemos dado cobertura e incluso le compartimos una entrevista en exclusiva de Arodi Espinales, quien ganó el Latin Grammy como mejor álbum cristiano. Pero también Lidia, la esposa de Arodi, recibió en su hogar a nuestro corresponsal Omar Vásquez y nos compartió cómo vivieron la nominación de su esposo y también cuando anunciaron que era el ganador de un Latin Grammy. Y tras conocerse que los contagios de COVID-19 han disminuido en nuestro país, las autoridades de la Basílica de Esquipulas dieron a conocer que se han ampliado los horarios de misas y también de visitas al Cristo Negro. La Basílica permanecerá abierta toda la semana durante la temporada de fin de año. Durante varios meses, las restricciones por la pandemia impidieron las tradicionales peregrinaciones de diferentes partes de Guatemala y del extranjero a la Basílica del Cristo Negro en Esquipulas. Poco a poco se han normalizado las visitas al templo y para esta temporada de fin de año, los frailes benedictinos anunciaron que se han ampliado los horarios de misa y de visitas al Señor de Esquipulas. Gracias a Dios la situación va mejorando, la pandemia todavía está, pero estamos en mejores condiciones y ahora nosotros en este santuario tenemos la alegría de tener más servicios. Desde varios meses hemos abierto la posibilidad de venerar al Cristo, así que ustedes como peregrinos pueden venir con toda confianza a Esquipulas, pueden entrar a venerar la imagen del Cristo Negro y también pueden participar en la Santa Eucaristía. La Basílica está abierta desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El sábado, que es cuando vienen muchos fieles a visitar al Señor, está abierta hasta las 8 de la noche. En cuanto a las celebraciones de la misa, tenemos 3 misas cada día, de lunes a viernes, el sábado tenemos 5 misas prácticamente cada 2 horas y el domingo tenemos 6 misas. Y la veneración al Cristo está abierta desde que se abre hasta que se cierre. Desde ya se están preparando para la atención de los feligreses que llegarán en enero próximo, incluso hay guías de atención al turista que usted puede identificar fácilmente que portan un chaleco amarillo. Estamos pensando ya en el tiempo que viene, como vienen más peregrinos desde diciembre, en enero aumenta mucho porque es la fiesta del Señor, la feria de enero que llamamos nosotros, o del 15 de enero. Entonces, desde varios días antes, vienen más hermanos de muchos países, de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y de otros lugares. Y estamos preparándonos para recibirlos a ustedes que quieren venir a visitar al Señor. Entonces, estamos en un plan de atención. Hemos diseñado un protocolo con entradas para todos los servicios, también con varias salidas. Aquí el personal está bien capacitado para atenderlos a todos y se llevan todas las medidas de seguridad, de modo que no hay ningún peligro. Y gracias a Dios no hemos tenido hasta el momento ningún caso de contagio del COVID. Recientemente, la Basílica estrenó un nuevo sistema de iluminación que permite un atractivo visual por las noches.